Tal, como el principio rector de la vida, y es el principio por el cual el organismo se cura, Batch establecía una relación por la cual hablaba de el alma como la generadora de la vida. Es decir, alma y energía vital son sinónimos en ambos médicos. Y la experimentación en personas sanas también se da porque Batch fue el primer experimentador de las esencias florales. Él tenía una capacidad de registrar las propiedades terapéuticas de las flores, las percibía y así es como descubría y aplicaba sus propiedades. La homeopatía, por otro lado, tiene una gran cantidad de remedios en este momento, se conocen y se han experimentado alrededor de 3.000. Y si bien Eduard Batch descubre y utiliza 38 esencias, hoy en día la terapia floral se ha extendido de tal manera que prácticamente es posible decir que han igualado la cantidad de remedios florales. No todos actualmente conocidos, pero de todas maneras igualmente eficaces. La diferencia está en que la homeopatía tiene remedios de procedencia diferentes. Tiene remedios de origen vegetal, animal, mineral y de productos humanos patológicos. La homeopatía también tiene una serie de remedios de drenaje o de eliminación de diferentes tejidos de los cuales podemos citar una cantidad que las mencionamos precisamente en el manual del curso a distancia para aquellos que quieran conocer con más profundidad estos remedios. Otro aspecto importante es el de cómo se toman los remedios homeopáticos y cómo se pueden combinar también con los remedios florales. En este punto, en primer lugar, los remedios homeopáticos pueden ser tomados a partir de por lo menos dos vehículos. Los vehículos son aquellas sustancias que sirven para transportar el principio activo. En homeopatía se pueden utilizar vehículos sólidos como son los glóbulos homeopáticos, que son unos glóbulitos, unas pelotitas muy chiquitas, esféricas, que están formadas o preparadas con lactosa o azúcar de leche y sirven para transportar al remedio homeopático propiamente dicho. También pueden ser utilizados soluciones hidroalcohólicas, es decir, gotas. En el caso de los glóbulos hay que ver a qué potencia se usan los remedios homeopáticos. Según la potencia vamos a utilizar cantidad y frecuencia de glóbulos. Dijimos que las potencias bajas, como la sexta, que es la más conocida, sirve para el tratamiento de enfermedades o síntomas agudos. Cuando utilizamos glóbulos, para este caso, normalmente damos cinco glóbulos por cada vez que el paciente toma el remedio. Es decir, cinco glóbulos sería la dosis y la frecuencia puede ser desde cuatro veces por día hasta cada cinco minutos según la intensidad de los síntomas. A mayor intensidad de los síntomas, mayor frecuencia. A medida que los síntomas disminuyen en su intensidad, se disminuye la frecuencia de los mismos hasta suspender la toma del remedio cuando los síntomas han desaparecido. En el caso de las gotas, es exactamente lo mismo, ya que la cantidad también es semejante. Cinco gotas cada vez que se toma, y puede ser desde cuatro veces por día hasta cada cinco minutos. La indicación de cuándo se utilizan glóbulos y cuándo gotas no tiene mayor importancia. En todo caso, a quienes les gustan más los glóbulos, a los niños, por ejemplo, les gustan más, las gotas se pueden tomar quizá más fácilmente, pero también se evaporan más rápido, mientras que los glóbulos pueden durar muchísimo tiempo en el frasco si se los cuida adecuadamente. En el caso de utilizar potencias medias, la cantidad de glóbulos o gotas también va a ser igual, pero la frecuencia no va a ser tan elevada. Con que se tomen de a dos a cuatro veces por día, un remedio homeopático a la 30, por ejemplo, es suficiente. Mientras que las potencias altas, es decir, de la 200 en adelante, requieren, en la mayor cantidad de casos, de la utilización de microglóbulos o papeles, que es azúcar de leche casi parecida a lo que es el azúcar impalpable, en una pequeña cantidad, y se toman sólo una vez, es decir, una dosis, como mínimo cada siete días. En el caso de la potencia 200, se puede utilizar como preventiva en infecciones o en épocas de contagio, una vez cada siete días. Por ejemplo, existe un remedio que es preventivo de la gripe, que se llama Influencinum, que puede tomarse en el mes de febrero o marzo, antes de los primeros fríos, tres veces, es decir, en tomas de una dosis cada siete días, es decir, tres tomas con una separación de siete días entre una y otra. En el caso de los remedios de mayor potencia, mil o diez mil, ya deben ser tomados con una diferencia máxima o mínima, perdón, de quince o veinte días entre una toma y otra. Pero vuelvo a repetir, estas dosis ya deben ser utilizadas exclusivamente por médicos homeópatas. En cuanto a la combinación de remedios homeopáticos y florales, se buscarán aquellos que tengan la mayor afinidad posible. Por ejemplo, tenemos un remedio homeopático muy amplio, muy importante, Hahnemann lo consideraba uno de los más importantes en su momento, que es Sulfur. Sulfur, Hahnemann, en sus primeras épocas, lo utilizaba siempre, metódicamente, al principio del tratamiento de cualquier paciente, en potencias bajas o medias. La finalidad que él buscaba era limpiar el terreno, buscar un drenaje, dado que Sulfur es un gran depurativo y al mismo tiempo es un catalizador, de modo que si bien podía no haber claridad en el cuadro que presentaba el paciente, despeja y elimina los síntomas secundarios y deja presentes los síntomas más importantes para poder ser tratados, por lo cual Sulfur actúa como una llave para abrir el paso al tratamiento de otros remedios en el caso de que sea necesario. Como depurativo tenemos entre los remedios florales de Batch a Crab Apple que bien puede considerarse como el Sulfur de la terapia floral, por lo cual es muy útil poder utilizarlos en conjunto ya que por un lado el remedio homeopático va a actuar sobre la sintomatología predominantemente física asociada a esta acción drenadora y Crab Apple va a actuar aprovechando sus propiedades drenadoras a nivel emocional de manera que cuando usamos remedios combinados homeopáticos y florales buscamos siempre la afinidad para actuar en conjunto y en sinergia. Otro ejemplo podemos tenerlo en el caso de Ignatia que es un remedio homeopático utilizado para personas que están sufriendo cualquier situación pero que su sufrimiento es silencioso y no pueden expresarlo y da lugar esto a una serie de síntomas como insomnio nerviosidad trastornos neurovegetativos trastornos funcionales de cualquier índole Ignatia es un gran remedio que en general se utiliza en potencia 30 uno de los remedios florales más semejantes es agrimony de modo que agrimony e ignatia pueden ser utilizados en conjunto de una manera absolutamente eficiente para el tratamiento de trastornos de índole psicosomática estas son algunas de las consideraciones básicas en cuanto a la utilización combinada de remedios florales y homeopáticos el primer principio entonces es buscar remedios que tengan la mayor semejanza posible por ejemplo también tenemos un remedio homeopático como es aurum preparado a partir del oro que se utiliza para el tratamiento de trastornos por ejemplo cardíacos en personas que se esfuerzan o que se sobreesfuerzan demasiado en sus actividades más allá de sus posibilidades y a veces más allá de su cansancio tenemos entonces una relación con el oak el roble de manera que aurum y oak también se pueden utilizar en conjunto para el tratamiento de este tipo de personalidades hay varias formas de poder utilizarlos en conjunto ya sea el remedio homeopático en su propio vehículo y el floral en el suyo dados simultáneamente o bien preparar el frasco de gotas siempre de gotas no de glóbulos cuando queremos utilizar homeopatía y florales juntos en el frasco de gotas se pondrán los florales elegidos de acuerdo a la metodología de dos gotas por cada esencia elegida y el remedio homeopático se pondrán también en gotas dos gotas del remedio homeopático elegido conviene siempre utilizar una fórmula mínima de un remedio homeopático y un remedio floral por vez de manera que se establezca una sinergia entre ambos para buscar el mejor efecto terapéutico para finalizar quiero recordar que esta es simplemente una mínima aproximación a las bases de la homeopatía y a la terapia floral y a la utilización en conjunto de los mismos todo aquel que quiera profundizar en los mismos y cómo utilizarlos puede recurrir en primera instancia al manual del curso para tener conocimiento de alguno de los remedios ahí describimos aproximadamente 30 o 40 remedios homeopáticos y sus relaciones con los remedios florales y suscríbete a la